Miss Worldwide Paule ¿Cómo? Gente de zona Mejor que suene ahora Chino ¿Cómo? Andy ¿Cómo? Cuba Dio Pai Que comience la fiesta Ahora dile Oye loca Ven pa'ca ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Ven pa'ca ¿Cómo? Canta Oye loca Ven pa'ca Oye loca Ven pa'ca Sale Besas en mi Dime amor Y aunque quieras No vuelves vivir Nunca encontrarás Nadie que te lo haga como yo Dime ahora Que yo te tengo loca Dime la verdad Soy el que te provoca Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad A mi me encantan las locuras Sin pena Todo el mundo con la lengua afuera De Miami a Cuba Suda, suda Dale chula Trae tu amiga Y no te pongas dura Ahora dile Oye loca Oye loca Ven pa'ca ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Ven pa'ca Cántale Oye loca Ven pa'ca No Oye loca Ven pa'ca Dale Besas en mi Besas en mi Besas en mi Y mi amor Es mi amor Y aunque quieras No vuelves vivir Nunca encontrarás Nadie que te lo haga como yo Dime la verdad Que yo te tengo boca Dime la verdad Soy el que te provoca Dime la verdad Díselo Dime la verdad En la noche cuando la haces el amor Mentiras y celos Deja eso con estas claras concepto a mitad decir Por supuesto la vida deja armando de verdad Por supuesto y lo que habla se convierte en realidad Por supuesto No hay mentira Yo soy honesto vivo directo y aquí no hay cuento Mamita te enamoras por el momento Pero yo no lo siento Ahora dile Oye loca Ven pa'ca ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Ven pa'ca Cántale Oye loca Ven pa'ca Oye loca Ven pa'ca Dale Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad En la noche cuando la haces el amor Vivo Lo de la verdad Y Dime la verdad Gracias.